La fuente de una esperanza, la fuente de la salvación, es despertando la Biblia cada mañana. Porque esta es la fuente de la gran salvación, esta es la fuente de la gran prosperidad en la vida espiritual. Y esta es la fuente, el que te pueda salvar hoy y siempre, y esta es la fuente, la que algún día tú vas a conocer y vas a llegar a los pies de Cristo Jesús. ¿Quién es la fuente? Es la palabra del Señor. Y sabes, la Biblia dice en San Juan 6.44, nadie puede venir a mí, dijo el Padre. Jesús, si el Padre que me envió no le atrae. Es una bendición que Dios te llame y te atrae. Hay dos cosas diferentes en este mundo, en este versículo. Hay dos cosas diferentes. Uno, hay gente que sigue a Dios, ¿por qué? Por emociones. Y hay gente que sigue a Dios, pero no le obedece. Y sabes, hay gente que Dios lo atrae. Y hay personas que la gente, la persona que Dios lo atrae, esa gente que Dios quizás no lo ha llamado o se ha entregado por emoción, esa gente quiere destrozar a quién? Al que Dios llamó. Y sabes, querido hermano, sabes, todos podemos ser llamados por Dios, pero todos no somos obedientes a la palabra de Dios. Es la diferencia. Y Dios pide obediencia en la vida espiritual. No te pide holocaustos ni sacrificios. Solamente Dios te pide obediencia. Por eso te digo en esta mañana, despertar tu Biblia. Por eso deja que el Señor te moldee. Deja que el Señor abra tu corazón, abra tus pensamientos. A veces nosotros queremos mandar a Dios. Y queremos caminar sin Dios. Ese es el problema de la humanidad, que hoy en día ya no queremos ser obedientes. Ya no queremos obedecer la palabra del Señor. Hay gente que cree, a veces tú le dices algo a las personas y a veces tú le dices y hacen todo lo contrario. Así no vamos a llegar a nada. Tenemos que obedecer a Dios si realmente quieres que Dios te llame para su reino. Por eso la Biblia dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrae. O sea, nadie. Dios te está llamando. Muchas veces Dios te llama. Pero que no te dejas atraer por él. Por eso despierta tu Biblia todas las mañanas, todas las noches, por las tardes. Y va a ser una gran bendición para tu vida. Y sabes, una bendición que algún día entraremos y conoceremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mientras aquí en la tierra, despierta tu Biblia. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde hoy y siempre. Y un abrazo. Un abrazo grande. Y que la paz de Cristo esté contigo hoy y siempre.